En el 2018 y en el 2024 se ganó, no sólo por esta revolución de las conciencias, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país, que dijeron en el 2018, basta, y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México. Jóvenes campesinos, campesinas, obreros, obreras, jóvenes estudiantes, jóvenes indígenas, jóvenes de las ciudades, jóvenes del campo, jóvenes que estudian la licenciatura, jóvenes que no la estudian, que decidieron que nunca más quieren que se les llame ninis, ni se les llame rechazados. Las y los jóvenes de México que decidieron lo más importante, tomar en sus manos el destino de la nación y el destino del pueblo de México. Y esos son ustedes. ¡Presidente! 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 años, sigo siendo joven. Porque no se cansa uno de luchar. Pero por supuesto, mi compromiso que vamos a gobernar con ustedes, por ustedes y para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.